Mírame bien No creo ser el hombre Que a cualquier dama asombre Y es que mi mejor tiempo pasó Te miro bien Provocas que me asombre Gustas a cualquier hombre Tu vida comenzó Cuando camino junto a ti Llevo una prisa Que mueve a risa Y mueve a traje con dolor No quiero más Que siga esta mentira Tú naciendo a la vida Y a mí que se me va Que quieres tú Tener una experiencia Porque tu muchacho No piensa Y sales a buscar Algo más que no sea Esa gran sabia vital Que entorpece la idea Y que no te deja de soñar Que quiero yo Demostrar que no es cierto Que todo tuvo su momento Que siempre hay que llenar Cada fase que llega Pues después se va a buscar Y el ocaso te cierra Y él no suele perdonar Busques más No fuerces tu destino Un día en el camino Tu verdadero amor hallarás Te volveré Te volveré A esa más deseada Aunque no quiera nada Y ayer recordaré No fuerces tu destino Y ayer recordaré Que todo tuvo su momento Que todo tuvo su momento Y ayer recordaré Y ayer recordaré Y ayer recordaré Y ayer recordaré